Ya lo habíamos anunciado, estamos con invitados especiales, pero por favor, no dejen que yo solamente hable. Señor director, Lucio querido, puede mostrar toda esta delicia que tenemos por favor en nuestra mesa, porque estoy segura que no solamente los que están en control central se van a antojar, no solamente nuestros camarógrafos, todas las personas que están aquí. Martincito, ya te estoy viendo cómo se les hace agua a la boca y estoy segura que en casita también. Papas, ya estoy viendo, ya estoy viendo. Ya quieren venir a comer toditos, claro, echarle el buen diente también. Quiero dar la más cordial bienvenida porque se vinieron desde la comunidad de Taraco, esa comunidad a la que queremos tanto, tanto, tanto. Quiero dar la más cordial bienvenida, como ya lo adelantábamos, Pedro Tarqui, emprendedor gastronómico. Está con nosotros también Fanny Torres, responsable de turismo y cultura del municipio de Taraco, justamente. Y don Celso Calizaya Mamani, propietario de una planta de lácteos que nos han traído unas delicias. Así que primero voy a comenzar hablando con don Pedro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Culturas BTV. Coméntenos un poquitito, por favor, sobre las delicias que nos ha traído. Bienvenido. Bienvenido, muchísimas gracias. ¿Nos puede hablar? Normal, le prometo que yo no muerdo, parece. Pero no muerdo, voy a morder otras cositas que están allá adelante. Bienvenido, don Pedro. Bien, hemos venido a presentar la provincia de Ingabe, del municipio de Taraco. De la comunidad de Queri, con la rinconcito familiar Tarqui. Rinconcito familiar Tarqui, eso es lo que usted nos ha traído. Y nos ha traído, ¿qué pescaditos son estos? A ver, coméntenos. Este pescad es trucha criado en el agua manantial. ¿En el agua manantial? Sí, no es en el lago, es en los pozos. ¿Son los criaderos? Sí, criaderos. Muy bien. Además que es deliciosa, ¿no? Sí. La trucha se la puede preparar de distinta forma, al ajo, a la mantequilla, a la plancha. ¡Ay, qué rico! Ya estoy antojada. Fanny sabe que todo lo que trae a mí me encanta y me quiero comer absolutamente todo lo que veo. Fanny, muchas gracias por estar con nosotros. Fanny Torres, responsable de Turismo y Cultura del municipio de Taraco. Para nosotros siempre es un placer, siempre es un gusto darles la bienvenida para que nos puedan comentar también sobre parte fundamental de nuestra cultura, por supuesto. Pues sí, evidentemente en esta oportunidad venimos con ya el tema gastronómico, el tema de derivados lácteos, que también es un gran potencial dentro de nuestro municipio de Taraco. Claro. En ese sentido, como municipio, nosotros estamos fortaleciendo también a estos emprendedores que tenemos dentro de nuestra comunidad y en este caso el hermano Pedro, él se dedica a hacer lo que es el criadero de truchas y está vinculando al tema gastronómico. Por lo tanto, muy gustoso de mostrarles a todos los televidentes respecto a la gastronomía. Claro. Cosas deliciosas que nos han traído, que todos vamos a querer comer. Pero yo tengo un invitado más, me voy a venir por este ladito, por favor, para darle la más cordial bienvenida a mi siguiente invitado, que también se viene, por supuesto, desde Taraco, Celso Calizaya, mamán y propietario de la planta de lácteos. Don Celso, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué cosas tan ricas nos ha traído? A ver, coméntenos. Bueno, en primer lugar, agradezco al canal. Y mi nombre es Celso Calizaya Mamani, de provincia de Ingabi, de la comunidad Chambi-Taraco, de la séptima sección municipal de Taraco. Bueno, en este momento nosotros traemos, hemos traído yo, quesos prensados, que estos son quesos prensados, que se llaman queso carnavalero. Esto es con pimentón. ¿Qué es lo que tiene? Ah, pimentón, porque tiene cositas como de colores también. Entonces, lo voy a alzar un poquito ya, don Celso, para que la gente vea. Ahí está mejor, señor director. Ahí está, mire. Carnavalero se llama. Carnavalero, ah, qué bonito. Por el pimentón que tiene adentro. Así es. De todos los colores. Y también tenemos queso fresco. Este de acá. Y también hemos traído quesos criollos, que son... Queso fresco, queso criollo, queso carnavalero. Me encantó el nombre. Qué original. Así como mi blusa, como mi camisa, estamos carnavaleros. Así es. Y también traemos yogures. Aquí tenemos nuestros... Ah, yogur también. ...yogur, aquí, aquí, acá, en la parte de abajo tenemos los yogures. Y eso es lo que traemos nosotros de aquí, de allá del municipio de Taraco. Coméntenos un poquitito, por favor, don Celso, sobre la planta de lácteos que usted tiene. Sobre toda esta producción. Que, claro, es muy, pero muy importante también para ustedes, ¿verdad? Para la comunidad en sí. Así es. Bueno, nosotros... La planta ya tiene cinco años de vida. ¿Cinco años? Cinco años. O sea, en el 2017 hemos empezado a emprender nosotros y trabajamos hasta hoy y seguimos trabajando. Claro que antes habíamos trabajado en una planta pequeña, así en un ambiente pequeño. Luego un poquito hemos agrandado y ahora tenemos una planta ya más o menos que se puede trabajar en esa planta. ¿Qué fecha se ha inaugurado, más o menos? Porque si es así, ¿era el 2017? 2017, más o menos en octubre. Más o menos, aquí ya van a cumplir seis años también. Sí, sí, seis años, sí, en octubre. ¿No? Vamos a estar de aniversario, entonces, con la planta que, claro, tiene todas estas maravillas. ¿Y qué le dice la gente que espera también que ustedes puedan traer sus quesitos frescos, estos quesos carnavaleros, el yogur también? Yo he probado un quesito y la verdad es que está delicioso. Así es, entonces, también nosotros hacemos yogures de diferentes sabores y probióticos, así hacemos, entonces, yogures probióticos, yogures saborizados, yogures frutados también hacemos. Qué delicia, don Celso, para mí es un gusto. Le voy a pedir que venga aquí, por favor, que tome asiento conmigo. Estamos completamente en vivo, como ya lo estábamos comentando, en Culturas BTV, este lugar donde la cultura es importante, donde hablamos de lo que nos mueve, de lo que nos apasiona, de lo que nos encanta. Y vaya que nos encanta comer, por lo menos en este programa, esta semana ha sido de comer unas cosas deliciosas y todos contentos aquí, porque no soy la única que come, por si acaso, detrás de cámaras también. Ya estoy viendo sus caritas. Fanny, todo lo que estamos viendo es parte fundamental, si es que hablamos, por supuesto, ya de cultura gastronómica, ¿verdad? No solamente tienen truchas, ¿qué otras cosas más hace parte de nuestra cultura gastronómica en Taraco? Pues bien, dentro de lo que es el tema gastronómico, estamos con la producción de lo que son las papas, ya estamos acercándonos en la época de siembras. Y dentro de las papas, sus derivados están el chuño y la tunta, que son parte elemental de lo que es la gastronomía local. De la misma forma, como nos encontramos en una península, existen venaneros, donde se produce la lechuga, la zanahoria, algunos tubérculos, que también lo mostramos, lo reflejamos en la parte gastronómica, también se producen tomates. Entonces, nos ayuda mucho también la parte de la humedad por las cercanías del lago. ¿Cuál es tu comida favorita, si yo te pregunto, de Taraco? A mí me encanta el guayaque. 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 Voy a confesar algo, que no es que me da orgullo, pero yo nunca he comido guayaque. Nunca, ¿pueden creer? Nunca, nunca, nunca he comido guayaque. ¿Esa es la sopa? Sí. ¿No? Llamamos al picante de pescado. Es la sopa de pescado. Nunca he comido guayaque, así que me tengo que comprometer entonces a visitar Taraco y a poder probar la sopa, ese guayaque. Pero no voy a ir solo, ustedes me van a acompañar, ¿sí? Claro que sí. Hablemos, por favor, don Celso, de toda la producción que además usted nos ha traído maravillosa, por cierto, entre queso, entre yogur también. Y que haga una invitación para que toda la gente se anime, por supuesto, a consumir estos productos de Taraco. Bueno, a todos los que están viendo el canal, yo les invito a todos que puedan consumir nuestros productos de Taraco, como el queso, los yogures, todo el derivado de la leche. Y, don Celso, ¿dónde podemos encontrar estas maravillas? Bueno, la planta se encuentra allá en Chambitareco, así a 85 kilómetros de aquí, de La Paz, a 85 kilómetros. ¿A cuánto tiempo más o menos? Es a una hora y 15 minutos. Ah, tampoco es lejos, una hora y 15 minutos. Así es, hermano. Muy bien, don Celso, muchísimas gracias. Y, don Pedro, a ver, usted también una invitación para toda la gente, para que pueda, por favor, comentarnos sobre estas delicias también, que, claro, usted con su familia van preparando también para que todos podamos degustar. Bien, gracias a mi mamá. Primeramente, quiero agradecerle al canal. Muchas gracias. Y también yo le invito a las familias que vengan, pero están viniendo familias que existen 10 personas, 5 personas, hasta 40, 50, hasta tener llegado a 100 personas. Le voy a poner este micrófono aquí, yo me voy a venir aquí con usted paradita para que, por favor, no, pero usted siéntese, 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 don Pedro, no se preocupe, yo le voy a poner aquí el micrófono para que todos lo podamos escuchar bien. ¿Nos decía de las familias? Sí, con todo cariño vamos a recibir para consumir, que lleguen. Para que puedan llegar, ¿verdad? Y para que puedan conocer las delicias que se hacen en Taraco. Sí, como digo, este es en agua manantial, no es en lago. No es en lago. Se las cría en los criaderos de agua manantial, ¿verdad? Sí, gracias. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Ustedes no pueden ver tampoco, pero tras de las cámaras ellos han venido con más personas que están grabando toda la entrevista, están registrando. No se preocupen, les vamos a pasar también, pero no han venido solos, han venido acompañados, han venido en comunidad. Entonces, Fanny, también yo quisiera que tú hagas una invitación a toda la gente que nos está viendo y sobre todo porque es importante que nosotros podamos conocer estas comunidades que son parte nuestra. Exactamente. La Custre, actividades creativas también que va a existir en el sector. ¿Cómo qué actividades, por ejemplo? Para que la gente ya se pueda imaginar y pueda decir, ah, no, yo tengo que estar presente. Tenemos las actividades de paseos en lancha, patitos, paseos en bote también y lo que es principalmente pueden venir con bicicletas, hacer biking, caminar por los senderos, porque hay también arboledas en ese sector. Entonces, invitamos a todos y cada uno de los hermanos a que se saquen tiempo este próximo domingo y los esperamos allá en la comunidad de Santa Rosa. Muchísimas gracias, Fanny, por haber estado con nosotros. Ya la semana pasada veíamos esas bellezas en danza que nos han podido regalar también para que todos conozcamos un poquitito más y que también hacen que como bolivianos nos sintamos orgullosos de estos rinconcitos preciosos que tenemos. Y que no es que vale la pena conocer, vale el esfuerzo, vale la alegría, vale la emoción también y de pasar a todas las futuras generaciones, también a los más chiquititos que puedan conocer estos rincones. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado, siempre ha sido un placer. Don Celso, algo más que quiera decir a toda la gente también para invitarlos a que puedan probar. Invitarles siempre a todos los que escuchan y que vean este canal, que vengan a consumir a Taraco, de los deliciosos quesos que hay, de los yogures, de todos los derivados lácteos. Exactamente, porque además, don Pedro, si yo le digo, ¿cuánto está ese queso carnavalero, por ejemplo? ¿Cuánto cuesta? El carnavalero estamos dando de un kilo, el queso de carnavalero de un kilo estamos dando a 35 bolivianos. 35 pesitos. Sí, así es. ¿Y el criollo? El criollo estamos dando a 15. ¡Guau! A 15 pesitos, así que ya lo sabe toda la gente, apoyemos también a nuestros productores. Muchas gracias, don Pedro Tarqui, también por haber estado con nosotros, ha sido un gusto. Gracias, gracias Fanny también, ya sabes que esta es tu casa y las puertas siempre abiertas. Estamos conociendo un poquitito más de las delicias que produce Taraco, por supuesto esa comunidad, que también nos abre las puertas absolutamente a todos, así que nos vamos a ir a un corte chiquitito, porque al regreso vamos a estar hablando de una película que ha maravillado al mundo entero. Tiene una cantidad de premios también, es una película argentina que se va a poder proyectar en nuestra ciudad, en nuestro país también. Así que vámonos a un corte, mientras nosotros nos quedamos degustando queso, yogur, trucha y todo esto, y volvemos acá en Culturas BTV. Ya regresamos. ¿Cómo te explico que no se olvida? Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar, tu recuerdo no se va.